No quiero nada serio, vengo lastimado, del amor decepcionado y con el corazón bloqueado Tus amigas quieren conmigo, pues lo tengo que pensar Estar contigo no es el destino, no me voy a resignar Y hoy nos vamos de rumba, de semana caliente y el cuerpo lo siente El amor lo dejamos en la tumba, este pare ardiente que tiene mi gente Hoy nos vamos de rumba, fin de semana caliente y el cuerpo lo siente El amor lo dejamos en la tumba, este pare ardiente que tiene mi gente Bailando contigo, contigo bebé, gozando Y sábado en la noche una llamada me cae, es un pana mío quiere ver si me distrae Y preparando ya mi traje pa' la nena en modelaje, los testigos de esta noche son los tragos y mi traje Una mirada de tu amiga me seduce, se acerca mi cuerpo y se apagan las luces Mira que bien lo conduce como me puse, loco loquito y a mi corazón lo introduces Y hoy nos vamos de rumba, fin de semana caliente y el cuerpo lo siente El amor lo dejamos en la tumba, este pare ardiente que tiene mi gente Hoy nos vamos de rumba, fin de semana caliente y el cuerpo lo siente Sin miedo se te hace pa' sacarte a tu placer, sin oportunidad entraremos en un trance Quiero tocar tu cuerpo, no es difícil, ya lo sé, si lo permites llegaremos hasta el amanecer Y ya tú sabes que hacer, no te podrás detener, yo sé lo que te quiere, quiero un poco de placer Conmigo tú vas a enloquecer Y no te arrepentirás, que yo sé por dónde vas Pero solo te daré placer Pero mamá, ni que hay tiempo aquí de sobra Haré que te muevas como Shakira o una cobra Dos minutos es de horas, el tiempo no lo cobra No te detengas mami, así que mando sea la obra Hoy nos vamos de rumba, fin de semana caliente y el cuerpo lo siente El amor lo dejamos en la tumba, este pare ardiente que tiene mi gente Hoy nos vamos de rumba, fin de semana caliente y el cuerpo lo siente El amor lo dejamos en la tumba, este pare ardiente que tiene mi gente Bailando, contigo, contigo bebe Gozando, gozando Hoy nos vamos de, hoy nos vamos de, hoy nos vamos de rumba, rumba Hoy nos vamos de, hoy nos vamos de, hoy nos vamos de rumba, rumba Definitivamente y sin duda, se juntaron tres de la mente brillantes DJ Conor, Eric Palacios, Jayden El truco está, en ser menos sentimental Yo me voy a derrumbar Directamente desde el Hotel Sec, andamos con 24K Estudios Álvarez Y seguimos escribiendo y produciendo, en el mismo lugar Bueno, bueno, bueno niñas, déjenmelos por favor, porque vamos a entrevistarlos, vénganse muchachos Ya está con nosotros acá, DJ Conor, producer, musical producer A ver, Jayden ¿Verdad? libertad, yo soy yo que la de Rumba ya la escuchamos. Bueno, mira, definitivamente, pues, gracias por habernos invitado a este programa y, pues, déjame decirte que nosotros estamos haciendo este proyecto juntos. Primero comenzamos cada quien bien independiente, haciendo sus canciones, haciendo producciones, pero igual nos hemos conocido en el camino y, pues, gracias a Dios son unos grandes artistas, estamos echando ganas y, pues, con este tema Rumba esperamos ponerlo ahí en la primera posición para que todas las chicas lo estén bailando y, pues, que lo gocen. Eso es lo importante, eso es lo importante que la bailen. Lo importante es que la bailen, que sea pedajoso, ¿verdad? Porque al final, eso es la música, poder trasladar sentimientos, emociones y que la gente lo disfrute. Ahora, DJ Connors, tú estás haciendo diferentes temas, vamos a ver aquí en esta en ese programa dos de los temas, uno ya lo vimos, que es Rumba y el siguiente Bailar Contigo. ¿Tú los has producido? Sí, yo los he producido con Jaden y nosotros más que todo producimos ahí mismo, hacemos la letra, la música, en el mismo lugar. Ah, todo en el mismo lugar, como dice ahí la canción, Jaden. Sí, nos whatsappeamos ahí o nos facebookamos a los buen salvadoreños. Ajá. Y le digo, Connor, mira, tengo esta idea. ¡Ey, Connor! ¡Ey, Jaden! ¡Ey, Chele! Aquí copiado, vámonos a la base. Me copia, sí, sí, sí. Bueno, chicos, de verdad que les deseo la mejor de las suertes. Adelante, ¿verdad? Ustedes están jóvenes y hay que hacer estas cosas que a nosotros nos apasionan y nos gustan. Creo que nos, al final, nos deja una buena satisfacción. Así que felicidades. Así es, pues, gracias a Dios pues que nos ha dado la vida de ustedes y pues siempre echándole ganas y seguir adelante produciendo buena música. El Salvador tiene talento y gracias por el apoyo. ¿Tus redes sociales rapidito para que las chicas les manden mensajes ahí exóticos? Me pueden buscar a mí en Facebook como Chele Palacios y pues por ahí estoy y WhatsApp me pueden encontrar ahí es 7895-3990 y pues ahí estoy a la orden para cualquier evento. Ahí te vas a ver de todo, hijo. Ahí te vas a ver de todo. Pero bueno, a ver, Connor. Yo, como Luis Álvarez, me pueden buscar en la fanpage como Estudios Álvarez y el número de teléfono es 74... 74, no se acuerda. No se acuerda. Vaya, Connor. No, igual yo hago la tienda de invitación para aquel artista que quiera grabar. El estudio de Luis Cono está disponible. Pueden buscarme a mí también en la fanpage como Jaden. Mi WhatsApp es 7663-4103 e Instagram, arroba Jaden503. ¡Eso! ¡Forte un aplauso para ustedes! Nosotros aquí tenemos el más de Calparacuario, estos artistas invitados de esta noche. Me enloquecen tus movimientos sin sentido Bailando bien pegadito y no hace ruido Vamos a resolver, me encanta bailar contigo Bailando me convierto más que un amigo Me enloquecen tus movimientos sin sentido Bailando bien pegadito y no hace ruido Vamos a resolver Y me encanta como lo haces Usa disfraces Cuando estás conmigo sola te complace El momento lo disfrutamos Nos olvidamos De los problemas que tenemos y nos vamos Al lugar que hemos soñado Está bien pensado De tantos tragos me siento bien embregado Un poco me he ido contento Rápido, lento Después del party conoce el procedimiento Soltar el movimiento de caderas A tu manera Que yo me pego al pasito que tú prefieras Bajo en la luna llena Como tú quieras Bailando yo me pego a tus caderas Bailando bien pegadito y no hace ruido Y me pego al pasito que tú prefieras Bajo en la luna llena Como tú quieras Bailando yo me pego a tus caderas Bailar contigo Bailando me convierto más que un amigo Me enloquecen tus movimientos sin sentido Bailando bien pegadito y no hace ruido Como a resolver Se nos presentó la oportunidad De liberar nuestras mentes Con la barra libre Y ahí yo estoy medio demente Lo que pasa aquí solo me queda en la mente Este amor de mentes Me convertí en tu amigo Más flucho cumplido Bailamos y vivimos y me perdí contigo Eso no lo olvido Me perdí contigo La curiosidad que yo tenía La perdí contigo Supongo que yo quería la perdí contigo Me encanta bailar contigo Bailando me convierto más que un amigo Me enloquecen tus movimientos sin sentido Bailando bien pegadito y no hace ruido Como a resolver Como a resolver Directamente de los del Zeki Andamos con 24K Estudios Álvarez DJ Cono Y seguimos escribiendo y produciendo En el mismo lugar Suelta Dentro de los guin Им Comproficial τούo Aplausos 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 Gracias.